Lo presentamos, le damos entrada a un escrito que presentamos nosotros, donde les explicábamos cómo tenía que ir haciendo el abordaje de nuestros agrarios, no lo hacen, dicen que es extemporal, pero si le dan una entrada de temporalidad al escrito de Morena, lo dejaré ahí para que se arrasale quien lo debió.